Hoy nos vamos a ahorrar casi 800 euros en un plotter para el exterior de nuestro barco o en un display de esos super guays que llevan los grandes veleros de regata en la base del mástil para que toda la tripulación sepa lo que está pasando porque hoy vamos a ver cómo convertir un navegador de moto de menos de 80 euros en un plotter de 7 pulgadas, un MFD de estos aptos para el exterior que lo aguantan todo y que poco o nada va a tener que envidiar a los equipos de 800 euros de las grandes marcas y no quiero mencionar ninguna 800 euros es mucha tela, es mucho ahorro Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor El episodio de hoy es un episodio de libro de The Low Cost Sailor en el que vamos a ver cómo con un equipo de menos de 80 euros de AliExprix originalmente pensado para instalar en el exterior de las motos vamos a conseguir un plotter de 7 pulgadas apto para el exterior con un brillo más que envidiable, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Android 13 y que no va a tener nada que envidiar a los últimos plotters de las grandes marcas que en el fondo son exactamente lo mismo displays de alto brillo con comunicaciones y un Android funcionando por dentro aunque en el caso de las grandes marcas viene capado para que solo puedas instalar las cosas que ellos permiten tú en vez de ver Netflix y eso por la noche tú ves AliExpress yo leo AliExpress en vez de antes eran los prospectos del shampoo en el baño, en el baño tú lees AliExpress yo leo AliExpress me lo creo, me lo creo además es verdad vamos a ver cómo hemos encontrado el modelo adecuado para usarlo en nuestro barco revisaremos sus características y lo pondremos a prueba en todo tipo de condiciones también veremos cómo instalando algunas aplicaciones Android puedes realizar las funciones de un plotter super avanzado y servir como display multifunción, un MFD de estos para mostrar los datos del barco de forma clara y visible a toda la tripulación y todo esto por menos de 80 euros concretamente a mí me ha costado 76,69 en AliExpress o sea, 70 pavos frente a 600, 600, 800 el Action 7 que lo he mirado para comparar, 800 pavos hemos visto a lo largo de los episodios del canal lo importante que es la información cuando navegamos y cómo en condiciones de baja visibilidad el disponer de buenas cartas actualizadas en un aparato electrónico como el plotter que nos sitúa en tiempo real sobre ellas y nos advierte de profundidades, rocas escondidas, la costa e incluso de otros barcos se ha convertido en algo tremendamente valioso haciendo la navegación más sencilla y accesible para todo el mundo aunque no tan asequible porque los displays y plotters de navegación de las grandes marcas siguen teniendo precios muy elevados y ojo, que no digo que no estén justificados porque hay equipos buenísimos pero a día de hoy todavía está fuera del alcance de muchos que si me preguntáis a mí cuál es el mejor plotter náutico para mi barco mi respuesta va a ser muy sencilla el que te puedas permitir con esta idea, a lo largo de nuestros episodios hemos comprobado cómo un móvil o una tablet con Android puede ser un gran sustituto de esos equipos ofreciendo las mismas funciones e incluso más a un precio muchísimo más accesible hemos visto tablas rugerizadas económicas para utilizar en estas tareas y el no va más fue cuando os enseñamos cómo conseguir esto mismo con una radio de coche de 60 euros bueno, la que tengo ahí detrás que por ese precio se volvía imbatible os animo a recordar nuestro episodio 80 solo tenía un inconveniente no era resistente al agua así que solo servía como sustituto del plotter en el interior del barco o en zonas muy protegidas pero a mí, aquí, me hace un servicio de la leche pero yo tenía la espinita clavada y si existía una opción de este estilo que sí pudiera ir en el exterior y aguantara la lluvia y la clave parecía estar en el mundo de las motos porque los navegadores para moto están diseñados para ir fuera soportar vibraciones, sol directo e incluso chaparrones pero la gran pregunta era ¿habría alguno lo bastante barato y potente como para convertirlo en el plotter exterior definitivo para nuestro barco? y esto justo es lo que vamos a descubrir hoy para moto, moto, no para moto de agua para moto, moto, sí no sé bueno, esto valdría para moto de agua si alguno de los seguidores tiene moto de agua esto también lo puede poner una moto de agua año y medio llevaba buscando entre los navegadores de moto algo que sirviese para mis fines y poder usarlo como plotter para el exterior os parecerá mentira porque cuando publicamos el episodio 80 algunos ya me sugeríais lo de los navegadores de moto navegadores resistentes al agua para moto hay montones en Aliexpress y ya entonces lo sabía pero todos eran displays con soporte para Android Auto o CarPlay pero necesitaban un teléfono móvil conectado para funcionar que ojo, eso está genial para el navegador del coche o de la moto de hecho es lo que lleva integrado el Dacia de mi mujer y yo no he hecho en falta absolutamente nada en un coche como equipo multimedia o de navegación con Android Auto a mí me vale pero esos dispositivos están pensados para usar Google Maps en carretera y eso no resulta tan útil cuando no vas por carreteras son equipos muy económicos algunos desde 35 euros pero cerrados no te dejan instalar ni cambiar nada en ellos pero la constancia acabó dando sus frutos y hace pocas semanas por fin lo encontré EVK MTC-21 no os preocupéis que os dejamos los enlaces en la descripción del vídeo una pantalla táctil de 7 pulgadas con 800 nits de brillo resistencia en agua IP67 diseñada para trabajar entre menos 20 y 70 grados centígrados 4 cores, 2 gigas de RAM y 32 gigas de almacenamiento Bluetooth, Wi-Fi, GPS bueno, lo tiene todo y la diferencia fundamental para nuestro propósito es que dentro hay un Android 13 completo con acceso a Google Play Store lo que nos abre la puerta a instalar cualquier aplicación como si fuese un tablet o un teléfono móvil pero preparado para el exterior lo primero que quería hacer es comprobar que funcionaba y cuál era su uso en moto sin modificar nada de él bueno, y qué mejor manera de probar este equipo en una moto que recurrir a un famoso youtuber especialista en motos que estoy seguro que todos conocéis ¿Qué dices? ¿Qué has llamado? no me digas que has llamado a Majes a Majes en moto soy yo que tú eres Majes que tú eres Majes pero, pero, entonces ahora todo encaja no, no que el famoso youtuber soy yo ¿qué voy a ser yo Majes? yo soy el famoso youtuber que sabe de motos pero que vas a ser tu famoso youtuber te conocen cuatro pero para los que nos están viendo soy famoso porque son los cuatro que no me conocen los que nos están viendo joder y ojo yo tengo motos desde la adolescencia las he desmontado, arreglado, roto me he caído y me he vuelto a levantar mil veces vamos, que de motos sé un poco bueno, tampoco mucho, eh pues eso que lo instalé en mi moto y me di una vuelta para probarlo y la verdad es que estas pantallas está muy bien se ve todo enorme la pantalla tiene buen brillo y es táctil incluso con guantes lo cual da mucha seguridad si encuentras un sitio donde te quepa en la moto claro solo el hecho de llevar el navegador visible mientras conduces y conectado por bluetooth al sonido del casco ya suma puntos sobre todo si lo usas con Android Auto porque te permite responder mensajes por voz atender llamadas sin distraerte la parte táctil funciona genial incluso con guantes y su interfaz minimalista ofrece todo lo necesario en moto y sobre el tema del Android completo pues en una moto no me parece tampoco una diferencia sustancial porque al final el móvil lo llevas siempre en el bolsillo y con Android Auto tienes justo lo que necesitas pero a bordo de un barco lo del Android completo sí que es la gran diferencia y ahí está la clave para un barco no me habría valido si no tuviese el Android completo cuando te llega el equipo en la caja viene con una serie de accesorios primero tenemos la pantalla en sí de la que sale un cable con dos conectores uno para la antena externa del GPS que viene incluida y otro un conector estanco que va a una pequeña caja donde se encuentra el conversor de corriente el equipo funciona realmente a 5 voltios pero gracias al conversor podemos alimentarlo desde 12 hasta 24 voltios incluso cualquier voltaje intermedio para alimentarlo tenemos tres cables el negro que va al negativo de la batería el amarillo que va al positivo de la batería y el rojo que va al contacto para que el equipo se encienda solo cuando tienes dado el contacto en la moto por ejemplo y se apague al quitarlo por mis pruebas lo primero que he comprobado es que si lo enchufas al revés no lo quemas porque me he equivocado en algún momento y además sospecho que el amarillo no va a ningún lado porque si solo enchufas el rojo también funciona perfectamente pero bueno si quieres una instalación sencilla basta con poner rojo y amarillo al positivo y el negro al negativo de la batería conectamos y listo arrancamos el equipo y comienza a funcionar si queréis usar su GPS interno la antena tendréis que colocarla en un lugar donde no tenga nada metálico encima que pueda bloquear la señal de los satélites en un barco de fibra prácticamente vale en cualquier sitio ya sea dentro o fuera en un barco metálico tendrá que ir sí o sí en el exterior o en una lumbrera o algún sitio donde no haya metal encima porque si no haces jaula de Faraday claro te has quedado me he quedado lo que tú has aprendido con este canal el consumo energético es bastante bajo entre 0.25 y 0.35 amperios funcionando a 12 voltios dependiendo básicamente del nivel de brillo que le pongáis en la misma caja también encontraremos un soporte de pinza con rótula de bola que permite sujetarlo y orientarlo como queramos une la bola trasera del equipo con otra base pensada para el manillar de la moto que es fácilmente adaptable a cualquier agarradero del barco o a cualquier barandilla además el equipo incluye una tapa estanca que esconde un puerto USB tipo C para conectarle accesorios y una ranura micro SD para expandir el almacenamiento lo de los accesorios puede ser útil durante la instalación teclado, ratón, etc. pero si la tapa puesta deja de ser IP67 así que no vais a poder dejar conectado nada ahí para usarlo en el exterior y sobre todo no olvidéis de colocarla después de desconectar lo que queráis al USB-C para que no entre agua y ya está podemos usar las aplicaciones que trae instaladas como Google Maps un test del GPS o los reproductores de música y vídeo que ya viene todo eso viene instalado bueno, incluso viene YouTube instalado directamente le conectas a internet y puedes ver nuestros vídeos eso sí el equipo no lleva altavoz así si queréis escuchar algo tendréis que emparejarlo por Bluetooth con unos auriculares un altavoz externo bueno, ya os comenté al principio del vídeo que instalando las aplicaciones adecuadas podemos convertirlo en un elemento muy útil para el marco puede funcionar como un ploter náutico de última generación solo tenéis que instalar vuestras aplicaciones de navegación favoritas la Bionics que ahora se llama Garmin Botting OpenCPN el Orca Pilot que últimamente me gusta bastante o la que más os guste a vosotros a eso le podéis añadir aplicaciones extras para todo lo que se os ocurra esta parte ya la vimos en el episodio de la radio del coche y se puede aplicar exactamente igual aquí os animo a repasar el episodio os aparecerá me parece que por aquí arriba el link al episodio vamos, que podéis instalar lo que queráis es que es un Android completo esa es la ventaja y si se os complica la instalación podéis comprarle con la aplicación OpenCPN instalada cartas gratuitas y personalizadas para poder funcionar con él lo único que tenéis que hacer es pues igual que con las radios estas ir a nuestra tienda online así que podéis hacerlo vosotros mismos y si no pues nos lo pedéis el verdadero valor de estos equipos está sobre todo una vez que les conectamos al wifi del barco si habéis seguido nuestros episodios sabréis que a partir de ese momento podemos tener toda la información de nuestros instrumentos transmitida por Nemea Wifi y representarla en estos displays para verlas pues como nunca aquí entran en juego aplicaciones como el Nav Monitor o el Nemea Dashboard aplicaciones gratuitas que convierten esta pantalla en un MFD super completo mostrando cualquier dato del barco que tengáis en una fuente Nemea por wifi en mi caso los datos que proporciona por ejemplo la Larry P de a bordo a la que está conectada toda la electrónica de mi barco dependiendo de donde lo coloquéis lo podéis usar como una cosa u otra si lo fijáis con una pinza en la bitácora hace de plotter exterior perfecto de bajo coste quitando los cuatro tornillos del soporte y los del parasol lo deja como un marco perfecto para dejarlo incrustado en algún sitio del barco por ejemplo y entonces sería ahí un plotter permanente pero por ejemplo yo me imprimí un pequeño adaptador en 3D para sujetarlo con bridas al mástil del barco y conseguir un MFD de estos de las regatas que muestran todos los datos de navegación a toda la tripulación al estilo de los barcos carísimos que tienen ahí debajo del palo un display así gordísimo con unos números súper gordos pero por una décima parte del precio habitual o sea que esto también vale para la gente las regatas una vez que ya lo tenemos todo configurado llega el momento de probarlo a bordo como plotter la verdad es que me ha sorprendido lo fluido que mueven las aplicaciones tiene potencia más que suficiente y el rendimiento es muy parecido al de la radio que vimos en el episodio 80 la resolución de 1024 x 600 píxeles se queda un poco corta en algunas aplicaciones pero no es tanto un problema de la resolución como del tamaño de las fuentes y los iconos y las ventanas por defecto en ciertas aplicaciones incluso tenemos la opción de dividir la pantalla y mostrar dos aplicaciones a la vez lo cual está genial puedes poner dos datos el Davionis otro la navegación con el launcher que trae instalado es muy sencilla quizás no es tan atractiva como en la gama launcher que ponemos nosotros en las radios pero sinceramente puede ser más que suficiente dependiendo del uso que le des la pantalla táctil responde muy bien es capacitiva pero a día de hoy prácticamente todas las pantallas lo son permite gestos multitáctiles con varios dedos a la vez y funciona incluso con guantes con el agua no tiene ningún problema de resistencia aunque como pasa en todas las pantallas capacitivas las gotas pueden volverla un poco locas y si cae lluvia o salpicaduras quizás tengáis que secarla para usarla con total precisión pero vamos eso pasa lo mismo con todos en cualquier caso no tenéis que tenerle miedo al agua la lluvia las olas o la peor de las tormentas no lo va a estropear en cuanto al brillo el fabricante promete 800 nits y os digo que los tiene si lo comparamos con otros dispositivos los que hemos usado en el canal como el Oquitel RT7 o el Orca Display 2 con 1000 nits que tiene este último está completamente al mismo nivel se ve espectacular en el exterior que es lo que de verdad importa aquí eso sí el control rápido del brillo del menú si queréis sacarle todo el esplendor tenéis que ir ajustes pantalla brillo y ahí sí que podréis poner el 100% y es donde veréis los 800 nits brillando en todo su esplendor y como display multifunción de navegación para barcos pues si lo comparo con mi display multifunción de Garmin de 400 euros la verdad es que no tiene mucho que envidiarle quizás solo echo de menos algún botón físico para manejarlo mejor bajo la lluvia ahora bien para ver números grandes en las regatas colocado en el mástil acepta la misión y la clava a cualquier distancia con sol directo o mala mar se ve de lujo una cosa que no me gusta mucho es la antena GPS externa pero si lo vais a usar con datos Nemea por Wi-Fi como lo tengo yo pues podéis incluso no usar la antena de GPS porque va a usar los datos de GPS que vienen por Wi-Fi del barco y no os haría falta ni enchufarla y en cuanto al conector estanco pues no sería la lección que yo habría hecho para un sistema de quita y pong pero cumple perfectamente su función nada más que si lo quitáis cuando no estáis a bordo deberíais proteger el cable que dejáis a bordo para que no entre el agua en definitiva por 80 euros es una auténtica pasada y ahora ya solo queda lo mejor probarlo navegando que todos lo sabemos no es estrictamente necesario que lo pruebe navegando pues no pero oye qué mejor excusa para salir yo a navegar un rato que tener que grabar estas imágenes para el vídeo es trabajo es trabajo cariño es trabajo bueno pues me ha costado pero hay que decir que este cacharro es una maravilla por su precio vamos a ver si otros fabricantes de estos chismes para motos se animan a meter un Android completo y tenemos más opciones ya os digo el punto débil es esta conexión no me convence mucho yo habría buscado algo rápido un conector integrado aquí que conectas y desconectas bueno pero si no lo vas a poner y quitar o sea si lo vas a dejar fijo es perfecto o sea le puedes integrar ya os digo ponerle por ahí o incluso si le quitas todo este borde en la bitácora puedes hacer el corte y ponerle completamente integrado 80 pavos bueno menos de 80 pavos esto lo merezco y lo mejor todo configurado en la tienda online de locos bueno y ya eso tenéis el vídeo para configurarlo podéis repasar el otro pero si no os atrevéis si queréis que os lo den ya hecho pues nos lo podéis pedir a nosotros lo hacemos y todo el mundo feliz así que animaros todos mis amigos que hacen regatas yo creo que van a acabar poniéndolo ahí en el palo porque a esa gente los plotters no les coge mucho cariño y por supuesto para los navegantes mileuristas pues esto es una solución estupenda a mí me ha convencido me ha convencido muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así por favor darnos un like suscribiros al canal tenéis la campanita para recibir notificaciones tenéis todos los enlaces tanto en la descripción como el vídeo como en el post de nuestra web www.thelowcoseiler.com también podéis ver este aparato en nuestra tienda online y no puedo despedirme sin darle las gracias a la gente que está ayudando a que este canal siga funcionando que son nuestros patreons que aparecerán por aquí en la pantalla nuestro patrocinador principal de este año que es Smart Sales y todos los que nos veis apoyáis donáis participáis comentáis o hacéis que esto vaya para adelante muchas gracias nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Locust Senior hay un señor aquí dice que es el representante de los fabricantes de plotters malvados que quiere hablar contigo ¿qué le digo? ¿Va armado? pues no sé tiene un igual sí no sé ¿lleva guardaespaldas? vamos a estar a correr venga tira tira ¿no? de la noche no sé no sé el señor